Y hoy, por cierto, nos tienen un viaje más. Nuestro colega de Social Media Coordinator está Rebeca, junto con nosotros para explicarnos un que otro, ribón otro premio que vuelvo por ganar, junto con el regalo. Ronnie, adelante. Hola, ¿está, Miguel? Gracias. Bueno, estoy televidente, junto con nosotros tenemos Rebeca, 11, ¿no? Correcto. Vamos a ver, Rebeca, que es nuestro Social Media Coordinator, y para dar un informe de último, lo cual te pasa por algo, es Social Media, que no te haces competencia en el Social Media, ¿no? Bueno, es regalo. Es regalo, es regalo. Es premio, ¿no? Vamos a enseñar algo por aquí. Cuando te puse a la cámara, vas a escribirme, es poquito un selfie. A vosotros vais a hacer de cómo es esta importante. ¿O no, Rebeca? Correcto. Buenas noches, televidente, ¿no? Buenas noches, me está informando a vos, ¿no? Lo cual, que te va a dar el premio de este manqui, ¿no? Ya, Biar, no, bueno, solo está aquí ganador. Para lo cual, que es televidente, por mandar nos un selfie, al momento de la rancación en Oquilán, cuando nos está bien, ¿no? Si te va a dar el regalo de este manhã. También, que está arriba la televisión, ¿no? Vamos a sacar un patraco de Bomías, y vamos a mandar nos, ¿no? A manera de poder, vamos a nos Facebook, fanpage, de Eregalo, y también, vamos a ATV, webmail, con lo cual, que está Eregalo2013, a G5ATV.com. ¿Verdad? No puedo competir con el gobierno. Simplemente me manda un patrón. Y también si me presenta en regalo el programa también Rubén o Fuchari para atrás, me manda un saco para atrás y me manda un saco y ahora gana un celular digital Blue. Oh, muy bueno. Es una primera vez para la Bicaba, ¿no? Si, en la Bicaba. Correcto, sí, por cierto, ayer nuestra familia solo tenía cruz bien con nosotros, en el segmento de Fijermen. Y en total, siendo alegre y muy bien. Si, ¿no? Si, es un saludo. 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 ¿Es un saludo? Si, es un saludo. Si, es un saludo. ¿Si? Si, es un saludo, ahora sí, cuando viene ganándolo con untex grande Tyrión. Seguro que sí, bueno. Gracias pero no fuera Queda en touch para nosotros con esta campaña que nos va a ir y que otro premio te va a tener durante la temporada. Me lo quiero decir, por último, para preparar nuestros televidentes para el premio con otros hermanos. Hacen compras en Língan Song, sacan un patrón de Bobón y luego haya como premio ahora, compras super en Língan Song. Entonces, aprovecha. Bueno, gracias, Rebeca. Gracias, Rebeca. Gracias.